¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Fallas de Origen Podcast. Espero estén teniendo un gran inicio de semana. Yo soy Guillermo Motsuma y te doy la bienvenida a este proyecto en donde compartimos historias y reflexiones sobre la adversidad usando el estoicismo como una herramienta para afrontarla. En el episodio de hoy te voy a compartir algunas ideas del documental del actor Jonah Hill que seguramente lo recordarás como por Superbad o Supercool, creo que se llama la peli. El Lobo de Wall Street que sale con Leonardo DiCaprio y entre otras. Y lanzó este documental en Netflix que se llama Stutz. Y ya había visto algunos videos en TikTok, pero yo pensé que era como un documental sobre el tema de la salud mental. O sea, sí es un documental sobre la salud mental, pero está basado en el psiquiatra de Jonah Hill. Se llama Phil Stutz. Y Phil Stutz es autor y co-creador del método The Pulse, que al parecer es bastante reconocido. Entre su lista como de top clientes que tiene, pues está escritores, están actores, están CEOs, artistas de todo el mundo, etc. Y me gustó mucho el documental, que por eso decí traerlo al podcast, porque hay algunas de las herramientas que comparte Phil Stutz en el documental muy parecidas al estoicismo. Recordemos que se dice que los estoicos fueron los primeros psicólogos al momento de crear estas herramientas para gestionar las emociones. No te voy a espolear todo el documental por si lo quieres ver, porque de verdad vale mucho la pena, sobre todo si estás pasando por un momento difícil o te sientes un poco perdido tal vez, o si te estás preguntando cómo es el tema de ir a terapia. Me parece genial todas las ideas y la vulnerabilidad que ambos comparten de cómo es una sesión de paciente y terapeuta y cómo los pacientes llegan a enfrentar sus problemas. Y lo que me parece como de bastante valor son, como dice Jonah Hill, que el objetivo que quería con este documental es que muchas personas tuvieran acceso a estas herramientas y que no pudieran pagar una terapia con estas herramientas. Las herramientas podrían de cierta manera pues sobrellevar un poco al menos la situación difícil por la que estaban pasando. Y lo primero que menciona es la definición de una herramienta que me imagino tiene que ver con el método que mencioné al principio de Tools, porque dice que una herramienta, hablando en el campo de la gestión emocional, es aquella que puede cambiar tu estado interior. O sea, esta herramienta lo que puede hacer es si te sientes triste o si te sientes de alguna manera decepcionado o bajoneado, estas herramientas pueden cambiar, pueden switchar tu estado emocional de manera inmediata. Y los estoicos, en busca de una vida más virtuosa, desarrollaron diferentes técnicas para gestionar sus emociones. Sabían que cualquier cosa que podría perturbar su tranquilidad debía ser no solamente analizada, sino también gestionada haciendo consciente la emoción para tratarla como tal, una emoción. Entonces, la primera herramienta, y creo es la más importante o al menos también la que más me gustó por cómo el autor la conceptualizó, porque aparte me gustó que tiene una dinámica. Esto nunca lo había visto en una sesión, las sesiones que hay de videoterapia. Y de hecho, él lo menciona, o sea, que él pensaba que como que faltaba algo entre el paciente y el terapeuta, como que pudiera ser una conexión o más bien que el paciente se llevara algo, no solamente como las ideas, o sea, sí, pero de una manera como un poco más tangible. Entonces, creo estas como notas que él dibujaba y al final se las entregaba a sus pacientes como para que recordaran un poco de la sesión, pero sobre todo el concepto o la idea que tenían que trabajar de acuerdo a la herramienta que les había dado para solucionar o más bien sobrellevar o gestionar esa emoción que querían tratar. Entonces, esta primera herramienta se llama fuerza vital en español, Life Force. Y lo que dice el autor o el psiquiatra, que no importa qué tan perdido estés, qué tan deprimido estés, trabajar en tu fuerza vital tiene la garantía de que te sentirías mucho mejor y además es como inmediata. O sea, los resultados son muy, muy rápidos. Dice que la fuerza vital está compuesta como de una especie de pirámide, ¿no? En donde la base es la relación que tienes con tu cuerpo, después viene la relación que tienes con las personas y en el top viene la relación que tienes contigo mismo. Dice que lo primero que tienes que trabajar cuando estés en una situación difícil o con depresión es tu relación con tu cuerpo. Porque el simple hecho de activarlo con ejercicio y con una dieta balanceada o al menos una dieta saludable, los resultados que vas a ver en cuanto a los días de cómo te sientes van a ser casi inmediatos. Y creo que si a eso le sumas también el tema de la meditación, porque aquí saben que somos muy fans de la meditación, para mí la meditación debería ser también una parte de las materias de la escuela, o no sé, pero al menos que nos lo enseñe en la escuela, porque de verdad, al menos en lo personal creo que es una gran, gran herramienta. Y aquí lo que te va a sorprender es este dato que a mí me voló la cabeza también, porque dice que los efectos que tienes que mejorar a tu estado emocional en un 85%, 85%, solamente el hecho de hacer ejercicio, o sea, de activarte, puede ser 20, 30 minutos y de comer bien. Y aquí viene una falla de origen que quiero compartir, porque yo la verdad es que desde hace unas dos semanas me sentí un poco, como medio, me sentí un poco como desbalanceado, y es que tengo una lesión, una pequeña lesión en la espalda, que me empezó como a molestar y a provocarme cierto tipo de contracturas. Entonces fui al doctor y me dijeron que tenía que tomar un descanso, que es una leve lesión, entonces que había que tomar terapias, etcétera, pero que no podía hacer mi workout, o sea, mi ejercicio normal, ¿no? Y en estas dos semanas que han pasado, pues no he hecho nada, ni siquiera correr nada, y notaba como que, o sea, un poco de barrera y de resistencia, como le dice Steven Pressfield, incluso como en las tareas. En mis tareas, o sea, al momento de los proyectos que tengo, notaba este tipo como de resistencia, de como no querer hacer las cosas, me dolía la cabeza, me empezó a costar levantarme temprano, porque mi rutina consistía justo, o sea, el ejercicio es una parte importante, en mi rutina de la mañana, entonces cuando le quité eso, pues como que sí se vio afectada, pero en el estado emocional también, a pesar de que sigo meditando diario, o sea, creo que el ejercicio sí tiene un tema tal vez químico a nivel en nuestro cerebro que provoca eso, ¿no? O sea, la serotonina tal vez. Y entonces me empecé a dar cuenta como que de este desbalance, y también a consecuencia de eso, empecé a comer mal, por ejemplo, o sea, ya no a mis horas, igual y no tan saludable de que pedía pizza o cosas así. Entonces hice una pausa este fin de semana para justo como analizar un poco más qué es lo que estaba pasando con ese desbalance, de dónde venía, y ya me estaba dando cuenta que era un poco por eso, ¿no? O sea, porque incluso yo me sentía como un poco desmotivado, raro, porque no estaba haciendo ejercicio. Y tampoco es que hago mucho, o sea, normalmente hago 30, 40 minutos diarios y los fines de semana o me voy a correr y todo, pero siempre en el día hay algo de activación de ejercicio. Entonces me fui también a mis diarios y la sorpresa que me llevé es que yo antes, al menos como de que será un año y medio por ahí, tenía como en un diario apuntaba mucho el tema de, o sea, tenía como una lista de los hábitos que estaba queriendo integrar en mi vida, entre ellos el ejercicio. Entonces de cierta manera lo llevaba como contabilizado y me di cuenta que en las semanas que no hice ejercicio y me fui a las páginas de los diarios, me sentía un poco, me sentía como no solamente desbalanceado, sino también había días en los que en el diario, por ejemplo, nos estaba pasando por un momento difícil, por tanto no estaba haciendo ejercicio, pero era como la misma repercusión y me llamó mucho la atención. Entonces creo que el ejercicio es una parte bien importante y cuando me fui a otras páginas más adelante de cuando estaba haciendo ejercicio versus de cómo me estaba sintiendo, pues era muy diferente, o sea, mi estado emocional era totalmente diferente, era más positivo de los meses o las semanas que no estaba haciendo ejercicio. Me llamó mucho la atención eso. Seneca dice, trata tu cuerpo con rigor para que no desobedezca la mente. Al final tú tienes el control, tú y nada más tú eres el que está a cargo de decidir, de levantarte y ir por esos 30 o 40 minutos de ejercicio o mínimo salir a correr un rato. Es como esta lucha contigo de sí, no de la desidia, pero la realidad es que las consecuencias o más bien los beneficios que eso trae y con el dato que nos da Phil Stott aquí, al parecer el ejercicio es una parte bien importante para nuestro estado emocional. Musonio Rufo, maestro de Picteto, decía que el cuerpo debe estar bien preparado porque muchas veces las virtudes lo utilizan como herramienta necesaria para las actividades de la vida. Los estoicos tenían muy claro que el ejercicio era una parte fundamental para su salud mental. El tema de cómo gestionar mejor las emociones. Marco Aurelio le gustaba luchar, amaba boxear. Muchos de los estoicos les gustaba correr. Sabían del poder que tenía el ejercicio en la mente y cómo les ayudaba a encontrar templanza y tranquilidad. Y entonces esta fuerza como energía, como de desidia, de algo como negativo, Phil Stott le llama la parte X, part X. Y esta parte es la que te juzga, es la que te dice que no eres capaz de hacer tal cosa, de imposibilitarte todo aquello que quieras hacer, es una parte antisocial, es una fuerza invisible que no quiere que creas o cambies y bloquea tu crecimiento o tu evolución. El autor Steven Pressfield le llama, en lugar de parte X, le llama The Resistance, La Resistencia. En su libro La Guerra del Arte es un gran libro, es de mis libros favoritos. De hecho, aquí está. Es este. La Guerra del Arte te lo recomiendo bastante porque este libro creo que es como una pieza de esas que cada vez que tengas un nuevo trabajo, cada vez que creativo, este libro es como una de esas piezas que tienes que leer cada vez que vas a empezar un proyecto nuevo. Porque la resistencia, esta energía, esta parte X, nunca se va a ir. Y de hecho, en el documental, Jonah Hill dice que es como el villano de la historia. Entonces, Phyllis Todd lo que dice es que necesitamos esta energía, la parte X o la resistencia, como la quieras llamar, para probarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer y seguir adelante porque al final, así es la vida. Es lo que, si no, imagínate, sería muy aburrida también, ¿no? Hay tres aspectos de la realidad que nadie puede evitar, dice el autor. El dolor, la incertidumbre y el trabajo constante. Estos tres aspectos siempre van a estar ahí y la vida sigue sin importar si te quieres detener a lamentarte, si te quieres detener a tirar flojera o si estás deprimido. Estos tres aspectos siguen. Es como un, es como algo continuo, activo. Y es algo que nos cuesta entender un poco porque a veces justo esta parte X nos, nos dice que no lo podemos hacer o que tomemos un descanso o son como toda esta voz interna que nos está hablando para tratar de sabotearnos. La siguiente idea me gustó mucho porque es de las ideas creo que más parecidas al estoicismo que escuché en el documental porque dice que la máxima expresión creativa del ser humano es poder crear algo nuevo frente a la adversidad. Cuando mayor sea la adversidad, mayor será la oportunidad. La voy a repetir otra vez. La máxima expresión creativa del ser humano es poder crear algo nuevo frente a la adversidad y cuanto mayor sea la adversidad, mayor será la oportunidad. Esto es el significado para los estoicos de amor fati. Ama tu destino, acepta tu destino tal y como se presenta. Hay por ahí una historia en otros episodios que cuento de Thomas Edison, del nivel de estoicismo que aplicó Thomas Edison en un momento en donde una persona le avisó cuando Edison estaba cenando con su familia, todo tranquilo, le avisó que su edificio se estaba quemando en donde tenían los inventos y las investigaciones más importantes. Se estaba quemando todo, había un incendio enorme y cuando llegó Edison se dio cuenta que se habían juntado ya personas para ver el inmenso incendio, había trabajadores también preocupados y entre ellos estaba su hijo y cuando su hijo se le acerca y Edison lo ve preocupado, lo calma y le dice corre a ver a tu madre y dile que venga e invita a sus amigos porque nunca en su vida van a volver a ver un incendio como este. De ahí su hijo se queda como incrédulo y dice pero ¿qué está pasando? Y Edison le responde no te preocupes, lo único que está pasando aquí es que nos están ayudando a quitar basura. Ese es un nivel de estoicismo en maestría porque Edison no se dejó llevar por la desesperación, por la ira, por la preocupación. Aceptó lo que estaba pasando ante sus ojos y todavía le puso este layer adicional en donde quería sacarle alegría a ese momento y en este caso es ver ese incendio porque aparte era de colores debido a los químicos que tenía el edificio y entonces a partir de ahí reconstruyó toda la empresa al siguiente día un reportero le preguntó qué opinaba y Edison lo único que le dijo fue que no era lo suficientemente viejo para empezar de cero tenía 65 años y de eso bueno de las cenizas Edison logró todavía crear esta empresa que es una de las más importantes a nivel mundial y bueno lo demás es historia. Es un poco también como yo veo las fallas de origen las fallas de origen creo que son pequeñas oportunidades para mejorar porque al final son eso son errores son fallas que tuvimos y si las analizamos un poco más las aceptamos podemos generar mejoras y crear oportunidades a través de estas fallas creo que es un poco así o tal vez lo estoy romantizando un poco pero definitivamente al menos creo que así lo veo otra de las herramientas que me gustó bastante es una que él le llama el collar de perlas imagínate que tienes un collar imagina que tienes un collar de perlas imagina que tienes un collar de perlas en el que diario le pones una perla cada perla significa una acción por lo tanto y sin importar nada lo que dices tú es que al otro día hay que ponerle otra perla es una analogía para representar nuestro presente y entender que hay que seguir avanzando sin importar lo que pase y voy a citar esto tal cual lo dice Stott's en el documental porque me parece una genialidad dice me veo a mí mismo en términos de los hábitos con los que actúo lo voy a repetir otra vez me veo a mí mismo en términos de los hábitos con los que actúo o sea si tus hábitos son buenos si duermes bien si haces ejercicio si procuras a los que amas si comes bien si haces lo que te gusta si esos hábitos están en tu vida no tienes por qué preocuparte porque lo que dice es que lo importante es el proceso o sea la felicidad está en ese proceso si el día tuvo una falla si el día tuvo un error un fracaso un éxito no importa tú sigues poniendo una perla a ese collar tú sigues avanzando sin importar lo que haya pasado y lo más importante y que hay que estar bien consciente es que tú y sólo tú estás a cargo de poner esa perla en el collar no la va a poner tu mamá ni tu papá ni tus hermanos no la va a poner tu pareja no la va a poner tu psiquiatra tú y sólo tú eres el encargado de cada día por la mañana ponerle esa perla a ese collar por eso los estoicos le daban mucha importancia al tema de la rutina y ya lo hemos hablado en otros episodios tener una rutina es la vía más rápida para la disciplina y puedes ser capaz de lograr cualquier cosa la disciplina para los estoicos era un tema muy importante por eso venían el tema de escribir o sea distanciarte de ti mismo para analizar tus pensamientos pero todo eso era parte de una rutina diaria que tenían y eso los hacía de cierta manera entender mejor todavía sus emociones gestionarlas de una mejor manera pero sobre todo creo que esa era la forma de buscar esta felicidad buscar alcanzar esta vida más virtuosa que era al final uno de los objetivos importantes de los estoicos algo también muy importante que mencionaba este autor en el tema del collar de perlas es que en cada perla que pongas siempre va a haber un detalle una imperfección o sea como un puntín digamoslo un punto negro siempre va a haber una imperfección y eso es casi en todo lo que lo que solemos hacer o sea por más que tú trates de que tu día salga perfecto entre comillas pues sabemos que no va a pasar porque siempre vas a poder buscarle algo que mejorar siempre vas a encontrar ese detalle esa mejora y al final un poco lo que creo es que también el perfeccionismo es una ilusión suelo ser una persona perfeccionista o sea pero el tema de catalogarnos de etiquetarnos como perfeccionistas es porque sabemos que tenemos esta parte de querer mejorar todas las cosas y nunca vamos a lograrlo porque es una tras otra una tras otra o sea el secreto creo que es darte cuenta de eso y empezar a soltar un poco más porque creo que también la perfección al igual que la resistencia no se va a quitar es más creo que la perfección es la resistencia es parte de esa resistencia porque ya sea que no lo quieres presentar porque tienes miedo a lo que vayan a decir no lo quieres presentar porque tal vez te estás comprando esta idea de que no es muy bueno como pensabas o mejor lo quieres guardar porque tal vez dices que tu mejor trabajo será el siguiente etcétera etcétera es parte de la resistencia también del perfeccionismo al final entonces ante esta imperfección que hay en cada una de esas perlas en cada una de esas acciones diarias que hacemos pues es simplemente entenderlo como tal si es un éxito si es un fracaso hay que seguir adelante no detenernos no estancarnos en este laberinto en este loop en donde pensamos que podemos mejorar siempre lo vamos a poder mejorar pero dale la vuelta o sea pon otra perla y ya tal vez en esa perla si analizaste el error anterior pues esa perla va a ser un poco mejor pero seguramente la siguiente perla también va a tener una imperfección es un cuento de no acabar pero también es el ciclo de la vida la última herramienta que te voy a compartir es también una idea que los estoicos practicaban la aceptación radical cuando te pasa algo malo o enfrentas alguna adversidad normalmente podemos quedarnos con el ya ni modo pues ya pasó o en no importa ya pasó mañana será un mejor día y lo que dice este autor es que no nos quedemos en ese ya pasó mañana será un mejor día o sea más bien tratemos de analizarlo y de sacarle todo el jugo posible de una forma en el que podamos ver una oportunidad o una mínima mejora o sea tienes que crear un reflejo para aprovechar lo que puedas de esa adversidad o momento difícil o sea en otras palabras encontrarle un significado a ese momento difícil a esa adversidad algo que pueda sumar a tu vida debes encontrar la forma una también de no hablarte de manera negativa sino es como siendo un poco consciente de que ok estoy atravesando este momento difícil esta adversidad que puedo hacer al respecto como puedo aprovechar esta adversidad para crear una mejora o que puedo aprender de este momento para que me puede servir en mi vida y yo sé que suena más fácil de lo que se aplica ya lo he compartido también en otros episodios hay incluso técnicas también del estoicismo que es muy parecida como decía al principio que se dicen muy fácil pero al momento de la práctica o sea si te pasa algo si te rompes un pie pues obviamente no te pones a decir como a ver ya me rompí un pie ni modo como o sea pero no importa vamos a ver como le vamos a sacar o sea es difícil pero así tiene que ser el ejercicio tal vez después cuando estés en tu casa después de unos 2-3 días que ya estés como acomodado en tu casa de manera que estás en rehabilitación y entonces ya estás ahí acostado te puedes poner pues escribir escribir es lo mejor porque escribir te va a permitir justo analizar estos patrones y dices bueno ¿qué puedo hacer aquí ahora que pues desafortunadamente me quebré un pie y voy a estar durante un mes aquí en mi casa porque no puedo estar activo y no puedo caminar bueno puedo tal vez aprender más de estoicismo en youtube puedo tomar esa clase de diseño en línea que tengo pendiente puedo leer o terminar de leer mis libros pendientes el chiste es no clavarnos en una actitud negativa y en plan de pues ni modo voy a estar un mes aquí y pues hasta que se me pase ¿no? o sea también es un poco analizar y creo que lo dije en un principio llevar ese diario llevar escribir sobre cómo te estás sintiendo de repente sin que te des cuenta vas a empezar a escribir cosas que tal vez ni siquiera habías pensado en algún momento o incluso hay otras cosas de raíz que no la habías visto desde ese ángulo porque lo que pasa cuando escribes es básicamente que el inconsciente te va dictando algunas cosas y es por eso que a veces en ese diario puedes encontrar patrones que dices mira que interesante no había visto este momento de esta manera John Hill lo pone en un gran ejemplo de que una noche le dio ansiedad y no podía dormir entonces al momento de ser consciente de ese momento de que no podía dormir y de que tenía ansiedad aprovechó ese tiempo para trabajar en horas para el documental y era una parte que pues le gustaba hacer al final de cuentas le hace feliz trabajar en ese documental o más bien le hacía feliz trabajar en ese documental no perdió tiempo en su cabeza hablándose de forma negativa ni tampoco rumiando pensamientos que normalmente es lo que lleva a generar algo negativo se paró decidió tomar acción ante ese momento por el que estaba pasando y se puso a trabajar pues aprovechó ese momento y lo convirtió en algo positivo ese obstáculo en el que se estaba enfrentando esa noche terminó en algo que le hacía feliz y hasta aquí le voy a dejar este episodio espero te hayas llevado alguna de estas ideas que te compartí o también te invito a ver el documental está en Netflix vale mucho la pena la salud mental para mí es un tema que me apasiona mucho y creo que es algo que al menos trato también de hacer de compartirte a través de la filosofía del estoicismo porque es una filosofía que a mí me ayudó bastante cuando pasaba por momentos difíciles yo también he estado en el piso más oscuro de la depresión y lo único que te puedo asegurar es que siempre siempre volverás a ver el sol y lo primero lo más importante es levantar la mano habla con tus padres habla con tus amigos si estás sintiendo un poco este bajoneo esta negatividad te sientes deprimido lo primero creo que lo más importante es alzar la mano y si no siempre hay una persona que te puede escuchar o al menos también están estas fallas para eso yo no soy psicólogo no te daría consejos porque al final no soy un profesional pero sí te podría dar algunas cosas que a mí me sirvieron en su momento como lo es el estoicismo como es el libro de meditaciones de Marco Aurelio como son técnicas como creo que John Agil por eso quería compartir esto o sea las técnicas de su psiquiatra al final creo que lo ayudaron bastante y parecen muy buenas las diferencias de las herramientas de los estoicos pues son muy parecidas a las herramientas que hoy en día psicólogos y psiquiatras te recetan prácticamente en tus sesiones y a mí se me hace muy interesante eso como muchísimos miles de años después esta filosofía sigue siendo tan relevante y sobre todo importante al momento de pues un tema de cómo vivir nuestra vida de una manera más virtuosa como dicen los estoicos pero bueno muchas gracias por darte el tiempo de ver este video te invito a suscribirte al canal te invito a darle like al video si te gustó a mí me puedes seguir en instagram o en facebook como arroba guillermo te suma en tiktok estamos como fallas de origen guión bajo muchas gracias nos vemos y nos escuchamos la próxima semana bye